Hay un nuevo capítulo en el episodio que comenzó con la denuncia de Edenor vía Twitter a un local de Maru Botana por colgarse de la luz en uno de los locales que lleva su nombre. La popular cocinera se desligó de la acusación al asegurar que el local gastronómico ubicado en San Isidro es una franquicia cuya propiedad pertenece a Alejandro Estoesel, papá de Martín Atini Estoesel. La publicación en Twitter de Edenor que inició el conflicto. Luego del vídeo que Maru difundió en sus redes, en las que prometió investigar lo sucedido y resolverlo, Rodrigo Luzig, en su programa Confrontados, el 9, lunes a viernes a las 15, contó y mostró a nombre de quien realmente está el local. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Ella habló de Alejandro Estoesel. Pero hay un detalle. A su nombre no está la empresa FRANMASA, la que tomó la franquicia de Maru Botana, comenzó el conductor. Y luego detalló, el titular no es el padre de Tini. Hay dos propietarios. Y una es Martín Atini Estoesel, mientras que el otro socio se llama Manuel Agustín Benito Patané. Luzig, para avalar sus dichos, presentó la inscripción en la AFIP y la constitución de la empresa FRANMASA, que debe su nombre a las primeras letras de Francisco y Martina. Los dos hijos de Estoesel. ¿Qué dirá Tini sobre esto?, se preguntaron en el programa. Punto. Hasta el momento, la popular cantante que el pasado sábado brindó un multitudinario show en Piramar evitó hacer mención al tema en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!